Familia y en esta ocasión nos vamos a ir a El Salvador con mis amigos de Mamalicha, con unas ricas riguas salvadoreñas, muy muy ricas. Son unas tortitas de elote que nuestros amigos de Mamalicha han perfeccionado y lo único que usted tiene que hacer es sacarlas del congelador y ponerlas en el comal, así de fácil. Fíjese nada más, simplemente ponemos un poquito de aceite, ya están descongeladas, las vamos a calentar por un lado y por el otro. Mientras tanto vamos a sacar nuestro queso fresco Mamalicha, ya ha visto en diferentes ocasiones como se saca facilísimo de su envase y una frescura típica nuevamente de nuestros países latinoamericanos con este rico queso fresco, se desmorona delicioso. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestras riguas, vamos a tomar dos y le vamos a poner un poquito de mantequilla a que se derrita de ahí, dos rebanaditas de queso fresco. Vamos a cubrirla con la otra rigua, la vamos a partir a la mitad y vamos a presentarla muy muy rico con un poquito más de queso fresco por encima y lo vamos a presentar con un poquito de nata venezolana Mamalicha y así de fácil tenemos nuestras riguas Mamalicha.